Sí, me recibí a Paula la semana pasada en su despacho, miércoles pasado, para así ya como ir tomando conocimiento de la situación en general, ya de números más reales, que si bien hay muchos que uno supone o se puede hacer de una idea leyendo un poco, pero bueno, ya fue la primera reunión como para tener un panorama más concreto. Luego de eso también pedí un informe escrito como para que todo eso quede plasmado de forma escrita y también como con números y información más específica. ¿Y con qué se fueron encontrando? ¿Hay alguna reserva como para garantizar una continuidad administrativa sin contratiempos? Bueno, mirá, como te decía, voy a tener números más específicos ahora, supongo ya que en pocos días, porque esa nota la presentamos ese mismo día. Bueno, pero no creo que las reservas sean muchas. Hablé mucho con Paula de lo que es el flujo mensual y la realidad es que medio que van mensualmente juntando los recursos para cubrir los sueldos de ese mes. Y en este momento la prioridad son esos, son los sueldos y no hay un remanente mes a mes. Con lo cual me habló de que quedaba así algún plazo fijo de alguna época de bonanza, pero medio a entender que no eran muchos y ya te digo, todavía no tengo ese número real, todavía no lo tengo. Hoy surgió el anuncio de un nuevo acuerdo salarial con los empleados municipales, ¿de esto se habló también? Bueno, mirá, ese día que yo fui, que ya fue hace una semana entera, ellos estaban en plena negociación y todavía esperaban no dar ese ajuste. Así que eso cambia el panorama también, porque bueno, la realidad es que hoy por hoy, lo dije hoy en la mañana en una radio, hoy por hoy lo que me transmitió Paula es que el 100% de los ingresos tributarios mensuales más el aporte que se percibe por COPA se va en suelto. Claro. ¿Y ustedes asumen con qué diferencia del intendente en tiempos? ¿Es el mismo día o...? Creo yo que es el mismo día. ¿El mismo 8 de diciembre? Sí, tengo entendido que sí. No sé, pero si no es el 8, se calcula que será ese lunes. Claro, y ahí inmediatamente están en la función. Y hay que ponerse a trabajar, sí, al 100%. ¿Y lo que hace al equipo? ¿Va a dar algún tipo de opinión sobre las incorporaciones? No, la realidad es que, bueno, todavía no tomé contacto con nadie. Mi único contacto hasta ahora viene siendo siempre con Matías. Si bien algunas caras conozco de vivir en Skel, pero bueno, ya sí a partir de la semana que viene nos estaremos juntando con las distintas secretarías para ya empezar a trabajar en lo que va a ser el presupuesto. Uno no imagina un tazeta alejado de los números. No, 100%. O sea, yo, bueno, lo vengo diciendo, por un lado, me siento muy respaldada. Sé que él lo hizo siempre de muy buena manera, pero bueno, también tengo una expresión de que espero estar a la altura de lo que él espera. ¿Él ha fijado metas o esquemas administrativos que son propios de él o la deja libertad de acción al momento de empezar a ejecutar? No, él tiene, seguramente que luego después hay apertura para que yo o quien sea del equipo aporte, pero él tiene sí ideas y objetivos muy claros en principio. Bueno, hablando un poco de su trayectoria, ¿viene de la experiencia aquí en el estudio familiar o ya ha estado trabajando también en otros lugares fuera de Skel durante su etapa formativa? No, yo estudié en Buenos Aires, en la Universidad Católica entre 2013 y 2016 y desde 2017 que estoy acá en Skel trabajando y siempre lo hice acá en el estudio. Con cuentas grandes, estimo yo, porque es un estudio con mucha trayectoria, muchos años en funciones desde la época de su abuelo. Sí, exactamente. No, sí, desde un principio que fue un desafío, sobre todo porque aparte yo llegué y al poco tiempo mi padre fue ministro, con lo cual me quedé atendiendo a sus clientes. Así que sí, en cuanto, si bien me imagino que va a ser algo totalmente distinto, pero en cuanto a esta parte ya tengo mi experiencia. Claro, claro. Y la municipalidad sería un envío de continuidad de ejercicio de la administración. Sí, exacto. Bueno, solamente esperar que llegue el tiempo y que no haya más sorpresas como las de estos días. ¿En lo que hace el presupuesto? ¿Ya están trabajándolos? ¿Están reuniendo con los futuros concejales? No, mira, recién a partir de mañana empiezo a tener reuniones en relación a eso, en intentar equilibrar lo que son las necesidades de cada secretaría y de toda la gestión. Y bueno, y con los recursos que tengamos, que como ya dijimos, seguramente que van a ser limitados. No hay un número todavía definitivo de cuánto puede ser, ni tampoco sabemos con qué país nos encontramos el 20. Exacto, también hay mucha incertidumbre con respecto a eso. Pero bueno, intentaremos manejar las variables que sí están a nuestro alcance, que son los tributos locales y los gastos, tratar de administrarlos muy bien. ¿Hay una conexión con quienes van a ser sus pares a nivel provincial, como para saber con quiénes van a tener que dialogar a partir de diciembre? No, de momento no. De momento no tuve comunicación con nadie de provincia. Gracias.